¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días. Primero quisiera preguntarte, con la creciente importancia de lo digital, muchas marcas están integrando experiencias online con sus productos, ¿no? ¿Cómo crees que las experiencias digitales están transformando el comportamiento del consumidor peruano respecto al sector del consumo masivo? Sí, mira, actualmente se está experimentando mucho y vemos también que grandes marcas empiezan a colaborar también para que no tan solo la experiencia digital sea única, sino también sea colaborativa. Por ejemplo, actualmente en las últimas semanas está vigente una campaña que se llama Pilsen Hat, donde se ha unido Pilsen con Pizza Hut para los pedidos por delivery, ¿no? En el cual tú puedes pedir un combo y donde las dos marcas como que te comunican algo. Eso es por un lado. Y lo segundo, por ejemplo, tenemos por ejemplo el caso en donde Tiendas Tambo se ha unido con que ahora puedes pedir a través de Yape. O sea, entras por Yape y Yape como funciona ahora como un marketplace, dentro de ese marketplace te puedes encontrar a Tambo y puedes pedir por Tambo, ¿no? Entonces, como que estamos viendo que las marcas están entendiendo mucho de que el tema del e-commerce está como que avanzando a pasos cada vez más rápido. Y obviamente las marcas están haciendo apuestas importantes para poder integrarse no tan solo en el mundo, digamos, físico, sino también ya integrarse y sorprendernos en el mundo digital. Claro, has dado dos claros ejemplos que se están viviendo en la actualidad, ¿no? Y ahora que se acerca Halloween y Navidad, bueno, son dos de las campañas comerciales más importantes del año. Y quisiera preguntarte qué tendencias de consumo masivo consideras que dominarán en estas festividades antes mencionadas. ¿Y cómo deberían prepararse las marcas para captar la atención de los consumidores? Sí, yo aquí te, justo preparé un material visual de lo que he visto en la calle. Voy a presentarte pantalla y me avisas cuando lo veas, por favor. Sí, a ver. Aquí. ¿Me avisas si es que puedes ver, por favor? Sí, ahora puedo verlo. Sí, a ver. Bueno, justo recopilé de lo que veo en el punto de venta. Esto es Halloween, por ejemplo. ¿Me dices cuando lo puedas ver? Sí, puedo verlo. Sí, por ejemplo, este es Halloween. Básicamente, Halloween es una dinámica que se vive fuertemente en el punto de venta y sobre todo en el canal moderno donde hay mucho más espacio para poder sorprendernos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos reales de este momento. Por ejemplo, Fanta ha hecho una alianza global con Warner y está oficia en una película, por ejemplo, Beetlejuice. Entonces, obviamente, es una alianza global y que actúa de manera local, por ejemplo. Por ejemplo, vemos casos como, por ejemplo, Arcor, que apuesta por productos de temporada, que son productos que se hacen específicamente para venderse durante el mes de octubre. Si bien es cierto, Halloween es un solo día, la temporada se vive como en el mes, digamos, que calienta, digamos, los últimos 15 días, pero obviamente la disponibilidad tiene que estar desde la primera semana o considerándose como todo octubre. Entonces, vemos estos dos casos de Arcor, por ejemplo, donde tiene caramelos y también tiene como unos bombones. En el caso de Nestlé, por ejemplo, vemos que hay unas fajillas que son, digamos, un poco más fáciles de implementar porque finalmente no haces un producto nuevo, pero finalmente como que lo colocas como que parezca de la temporada, ¿no? Entonces, digamos que no intervienes el producto, pero digamos con un material, digamos, temporal, ¿no? Que lo adaptas, puede ser día de la madre, puede ser día del padre, puede ser fiestas patras, en este caso, obviamente, Halloween. Y luego, obviamente, viene la parte de merchandising, ¿no? Que, por ejemplo, vemos aquí que hay merchandising, en este caso, producto, o sea, en este caso, dirigido al ícono de la campaña que es Halloween. Entonces, definitivamente, ya estamos viendo cómo va calentando motores la campaña de Halloween. De hecho, Halloween es un estacional de un solo día, pero finalmente estamos viendo cómo las marcas se van preparando durante todo octubre para poderlo capitalizar. Y aquí va a ser bien importante la disponibilidad del producto y, obviamente, tener elementos de visibilidad que sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, creo que lo de Fanta con Beetlejuice hasta este momento es lo más disruptivo que he visto. Pero, finalmente, también esfuerzos como los de Arcor, en donde, por ejemplo, producir un producto para la temporada, obviamente, no creo que lo hayan planificado en septiembre, ¿no? Esto debe haber tenido meses de planificación, o me imagino yo que deben ser también productos de línea que ya lo tienen años y cuando sale la temporada apretan un botón y ya lo producen. Pero, finalmente, vemos que hay distintas maneras de prepararse, digamos, por una campaña de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Alcances globales o alianzas, digamos, globales como las de Fanta a un altísimo nivel y también acciones más tácticas como la de una fajilla o, por ejemplo, producciones de línea, me parece a mí una apuesta alta, ¿no? Porque, finalmente, es producción de un material que sabemos que, cuando ya sea noviembre, ya sabemos cómo somos de monos los peruanos, pues, la temporada esa aparece y pasamos y saltamos directamente a la Navidad. Esto es en relación a Halloween. No sé si ahí tienes alguna consulta. Veo que los ejemplos que has implementado son de marcas grandes. Bueno, también el de pequeña y mediana empresa también podría trabajar de la misma manera, ¿verdad? Siempre con una propuesta que anteceda a estas festividades, prepararse desde meses atrás. Sí, yo creo que, por ejemplo, esto está relacionado, obviamente, a marcas, digamos, un poco más grandes de consumo masivo, en este caso. Pero, finalmente, por ejemplo, marcas pequeñas, yo creo que un muy buen espacio para adaptarse es el digital, ¿no? O sea, finalmente, o sea, por ejemplo, relacionado a que puedes ir disfrazado en la semana previa de Halloween y puedes obtener un descuento para poder generar más visitas a tiendas. También puede estar relacionado al mismo día del evento en sí, que es el día central, el día de Halloween, en donde de repente puedas ofrecer como, digamos, dulces o algún tipo de elemento que sea diseñado para la campaña. Yo creo que las campañas estacionales ya están, o sea, están vigentes en el año y ya sabemos cuándo ocurre el día de la madre, y el padre, fiestas patrias, Halloween, Navidad. Lo que creo que aquí lo que prima es la planificación y también los recursos, ¿no? Porque, finalmente, si tienes los recursos para hacer un nuevo producto, excelente. Pero si tienes como pocos recursos, yo creo que ahí podemos recurrir a los temas digitales para poder también montarnos en la campaña, porque todo el mundo va a estar hablando de esto. O sea, si yo no lo hago, mi competencia lo va a hacer y finalmente va a poder capitalizar elementos de atracción para poder vender más o para ser recordado o para poder mostrarle mi marca a mi público o a nuevos públicos. Perfecto. Y respecto a la campaña de Navidad también, que está próxima. Sí. Con respecto a la campaña de Navidad, la campaña de Navidad ya está calentando motores, digamos. Es una campaña que, por ejemplo, para la industria, en términos de planificación, arranca en mayo, en realidad. Sin embargo, hoy como vigencia, eso es un poco lo que he visto yo, tanto en tradicional como en el canal moderno, ¿no? Lo más resaltante, creo yo, es de que, por ejemplo, previo a la campaña, digamos, a meses tan fuertes como octubre, noviembre y diciembre, previo a eso, Donofrio lanzó una alianza digital con Yape donde habían premios Instant Win. Eso es algo que no se había visto en los últimos años, me parece interesante. Y en términos de, digamos, siempre aparecen como nuevos productos para la temporada. Entonces, he visto como, no tan nuevos, pero finalmente un panetón bonobón y un zapito. A mí, por ejemplo, que estoy parado en la góndola, me llamaron la atención, ¿no? Obviamente tienen los productos más tradicionales como Donofrio, Blancaflor, Bonnatale, Bimbo. Y, por ejemplo, en el canal tradicional, por ejemplo, esa es una bodega en Piura, la que está en la tercera foto. Ya vemos, por ejemplo, Bimbo y a la espalda. Se ve, por ejemplo, Panetón Gloria, ¿no? Y también, por ejemplo, esta es una dinámica, por ejemplo, de Todinito, que es una dinámica como de puntera, o de espacios. Definitivamente, la campaña de Navidad, si bien es cierto, ya la disponibilidad existe. Finalmente, vamos a ver muchas más sorpresas de la temporada después de Halloween, en realidad. Es donde vamos a ver como qué es lo que viene de las novedades. Sin embargo, la campaña de Panetón es una campaña que poco a poco se va ganando, digamos, presencia, ya prácticamente durante todo el año, ya abarcando distintas épocas del año. Pero, sin embargo, obviamente, la época más fuerte, el 80% de la venta, se va a dar, pues, entre los meses de noviembre y diciembre. Y creo que es una campaña, digamos, que está afrontándose en los últimos años muy retadora, donde estamos viendo incremento de precios, reducciones de gramaje. Entonces, está como muy retador en cuanto a las convivencias entre canales, porque finalmente es una categoría que finalmente el 40% de lo que llega al hogar llega vía regalo. Entonces, como llega vía regalo, este producto es un producto que finalmente el shopper lo puede recibir en una canasta en su trabajo, lo puede recibir en un intercambio de regalos, lo puede recibir del regalo de un familiar, o cuando tú vas a visitar un hogar. Entonces, es un producto que está considerado muy de regalo. Entonces, al considerarse muy de regalo, finalmente el shopper, nosotros tenemos múltiples opciones, que es la omnicanalidad, da por elegir múltiples marcas de acuerdo a nuestras posibilidades. No es lo mismo consumir un producto o un panetón en noviembre, en tu casa, a las 6 de la tarde de un día miércoles, que finalmente el día que vas a visitar a tus padres, el día previo de la Navidad. Son momentos distintos para un mismo producto y creo que finalmente hay múltiples opciones para poder cumplir la misión de compra que tenga cada, digamos, cada etapa, cada etapa de, digamos, del momento que nosotros estamos viviendo. O sea, de acuerdo a la situación del momento se va a definir la situación o la misión de la compra para la categoría y creo que la categoría tiene distintos, como que distintos, distintas opciones para poder cumplirlas, ¿no? Desde productos que son marca propia, que finalmente si quieres tomarte tu lonche en casa, con tu familia, te compras un paletón marca propia, o como antes mencionabas, si tienes un evento o un intercambio de regalos, tienes que regalar a tu mejor amigo de la chamba, pues si te da y te esfuerzas un poquito, puedes regalarle un paletón un poquito más caro, digamos, en este caso. Perfecto. En este punto quisiera preguntarte, ¿no? La importancia del empresario del que ofrece este tipo de productos para Halloween y Navidad, la importancia de prepararse, ¿no? ¿Qué papel juega el análisis de datos en la toma de decisiones de marketing digital para las marcas de consumo masivo? ¿Y cómo es que aprovechan esta información para diseñar estrategias más personalizadas y efectivas? Sí, a ver, lo bueno de estas temporadas es de que ocurren todos los años, o sea, tenemos data de la campaña anterior, sabemos qué cosas funcionaron y qué no, y finalmente, por ejemplo, yendo términos de datos, por ejemplo, podemos saber qué promoción fue la que gatilló mayor cantidad de venta versus otra, podemos también saber en los registros del año pasado qué momento la competencia se volvió más agresiva, entonces, finalmente, en términos de datos, al ser campañas estacionales, lo bueno o como debería manejarse es de que hay historia, entonces hay datos como para poder prever qué cosas puedan ocurrir, si bien es cierto, todas las campañas son distintas, ninguna campaña es igual a la otra porque hay particularidades, hay cosas que ya sabemos que van a ocurrir, como por ejemplo, la semana previa al evento pico, va a ser la semana más fuerte, ¿no? Sabemos también que hay elementos como, por ejemplo, concursos como estos digitales, por ejemplo, sabemos que están más relacionados a construir marca, construir experiencia, más que dirigido a vender un incremental mucho más importante que un punto precio, entonces, hay elementos que nosotros sabemos que van a determinar gatillando un incremental de venta, o que van a construir marca, son cosas completamente distintas, de acuerdo al propósito que se quiera realizar, y entrando a los temas de los datos, está relacionado también es, por ejemplo, si en los últimos años nuestro market share viene así, viene en bajada, ¿no? O sea, habría que revisar qué cosas estamos haciendo de igual, o qué cosas vamos a hacer de diferente, para poder darle la vuelta a una tendencia, porque esto de aquí, en el mundo del consumo masivo, digamos, son cosas de actividades que son de construcción de mediano a largo plazo, una marca no se, no pierde a su público de un año a otro de manera inmediata, es un poco complejo, porque los peruanos somos muy fieles a las marcas, pero sin embargo, si vemos en retrospectiva, de que en los últimos cinco años, seis años, voy perdiendo año a año share, o viceversa, voy ganando share año a año, poquito a poquito, algo de esas actividades, yo tengo que posee o evaluar para saber qué es lo que me está gatillando, o sea, cuál es el insight detrás de cada actividad, o qué es lo que sí me está funcionando, puede ser en algunos casos una identificación regional, como nos pasa en algunos casos en Arequipa, por ejemplo, o en algunas marcas del norte, pero debe haber algún elemento entre esas actividades, que están gatillando a tu consumidor, y que finalmente son las que tienes que replicar, y finalmente es en la data, donde vas a dar cuenta, cuál es de todas las actividades que realizas, la que te está pegando con mayor fuerza, tanto positivo como negativo. Claro, sabio consejo para los empresarios que se preparan ahora ya para Navidad también. Quisiera finalmente preguntarte, bueno, con la constante evolución de las preferencias de los consumidores, cuál consideras que será la tendencia emergente más importante en el consumo masivo en los próximos años, y cómo pueden las marcas aprovechar esta tendencia para mantenerse a la vanguardia? Sí, bueno, aquí hay varias tendencias, yo he hecho un pequeño resumen de las cosas que estoy viendo actualmente, vamos a ver qué cosas podríamos como sacar, por ejemplo, esto es, digamos, lo que tendencias, te voy a explicar como cada caso al toque, pero son como las tendencias actuales que estoy viendo en la calle, actualmente en todos los canales, por ejemplo, la primera, voy a poner si tengo un puntero acá, por ejemplo, esta es una alianza de Oreo con Coca-Cola que habla de un co-branding global, ¿no? o sea, no sé si se ve, que señalo mi puntero, si no, o sea, sí, sí se ve, ya, sí se ve, ah, este es, por ejemplo, alianzas globales, se está viniendo fuerte porque finalmente habla de mucha eficiencia para poder actuar global, o sea, pensar global, actuar local, luego productos coreanos, o sea, por ejemplo, esta es una tienda mayorista en el centro de Lima, pucha, es un boom, yo que iba a pensar hace unos 10 años que iba a una tienda mayorista en el centro de Lima, repleta de gente llena de productos coreanos, pucha, creo que se viene, se viene, o sea, se viene fuerte en el sentido que es un nicho, pero si es un nicho, o sea, si hay un mayorista quiere decir que hay mercado, lo tercero, productos, o sea, por ejemplo, esta es una extensión de línea del grupo Aje que ha sacado Atún sobre la marca de Gustan, o sea, la marca de Gusto, por ejemplo, tiene fuerte de que empresas quieren diversificarse y no tan solo se van a quedar con las categorías que tradicionalmente nosotros consideramos, como por ejemplo Aje dedicado a bebidas gaseosas, ahora estás vendiendo Atún, va a vender detergente, luego, popcorn, este es un, este es un nasal para, es un lanzamiento de Ajinomoto que le está sacando una competencia a Pop Cost, a Costeño Pops, por ejemplo, que es un lanzamiento reciente, una apuesta reciente de Ajinomoto, Takis, Takis, el lanzamiento, el lanzamiento que tuvo mucha fuerza el año pasado, se renueva con un lanzamiento también como de productos, ¿no? interesantes en esta temporada, luego, la campaña del momento, arraigando mensajes, de peruanidad, que es un producto peruano, de diversidad, 100% peruano, mensajes arraigados a nuestra sociedad, Inca Chips, una mega campaña que hasta ha rebrandeado un tren, y ha construido un personaje sobre la base Inca, que está teniendo mucha pegada en el público, y tiene, por ejemplo, dos videos de TikTok, de los principales TikTok, que tienen como hasta 8 millones de vistas, independientemente de que estos videos sean como pagados, digamos, el alcance es brutal, o sea, realmente hay bastante como recepción del mensaje. Luego, Paracas, Paracas es un caso de una marca, muy reconocida en los últimos 25 años, pero que apareció como hace unos 7, 8 años, y ahora está capturando gran parte del share del mercado, esto es una nueva tendencia relacionada, yo creo, a productos peruanos, o sea, marcas peruanas reconocidas, reconocido como peruano, que hace unos años, no te acuerdas que la gente decía 100% peruano, consumo peruano, yo creo que esa tendencia viene fuerte, o sea, viene fuerte porque queremos como que identificarnos con las marcas, y queremos conectar con ellas, y ese mensaje que nosotros consideramos como cliché de consumo peruano, yo creo que ha vuelto, o sea, al menos veo esos casos en Inca Chips, y veo esos casos en Paracas, con mucha fuerza. Luego, en segmentos un poco más economy, de formatos económicos, vemos un relacimiento de mayonesa en Sachetón, de hecho, nuestro mercado es un 60% mercado tradicional, entonces, lanzar productos de formato tradicional, siempre es un éxito, y siempre va a tener mercado, entonces, por ejemplo, la mayonesa, a la cena, líder en su categoría, finalmente, para llegar a nuevos segmentos, ha sacado un Sachetón de dos soles, adaptándose a la realidad del mercado del canal tradicional, lo mismo con Cafetal, Cafetal, el clásico, café tostado y molido, hace unos dos años, o año y medio, sacó su formato insoluble, pero ahora ha sacado un formato, que está relacionado a un formato clásico y santaño, para competirle directamente a Kirman, entonces, eso también, por ejemplo, es nuevo, nuevo formato, resizing, formato económico, obviamente, también, perdón, obviamente, también está el tema de Harina Pan, obviamente, todo este segmento, nicho del mercado venezolano, que ya, obviamente, convive en nuestro país muchos años, obviamente, la empresa Polar, ya se ha instalado en el Perú, entonces, como que también es una tendencia a un nicho, que yo veo que sigue creciendo, porque ya vemos visibilidad y producto, en los principales mercados del canal tradicional, luego, nuevos formatos, o sea, campañas vigentes, interesantes, como el regreso de PepsiCo al mercado, obviamente, sobre el desabastecimiento que tuvo, en los últimos cinco meses, entonces, como que está regresando con fuerza, con una campaña de reingreso, y luego, un lanzamiento interesante, el caso del chocolate HH, o de Blanda Huevadas, replicando la tendencia de Mr. Beast, en el mundo, obviamente, sacando un chocolate en alianza con Negusa, que es Machu Picchu Foods, en el cual lo acaba de lanzar hace un mes, y vamos a ver qué tal le va, de hecho, el mercado de chocolate es una tendencia fuerte, es el consumo de, formatos de mayor porcentaje de cacao, con un crecimiento importante en Ibérica, que de hecho, este producto tiene 35% de cacao, así que vamos a ver qué tal le va, creo que también como una movida interesante, y finalmente, una marca global como KitKat, se adapta, y lanza un nuevo, ahora, ya no KitKat chocolate, como lo tenemos concebido, sino se une a una categoría como KitKat cereal, entonces, un poco como, un chispazo así, de las tendencias que veo, y obviamente, esto es a nivel producto, y a nivel canales, yo veo dos grandes cosas, el canal proximity, es decir, aquellos formatos en donde, que están cercanos a nosotros, en este caso entran dos, que finalmente es, el canal de conveniencia, como un Tambo, o un Oxxo, y el formato, hard discount, o discount, como se concibe a más, o a tiendas 3A, que finalmente, como estamos viendo, ya tienen 42% de penetración, en hogares, y yo creo que este es un formato, que va a seguir creciendo, que va a seguir retando, el canal tradicional, que pesa como el 60, 70% del mercado, y que finalmente, le va a quitar, ticket de compra, a ambos, al canal tradicional, a las clásicas bodegas, pero también, también, a los grandes supermercados, porque finalmente, nosotros ya no vamos a ir, tanto a los supermercados, a comprar grandes canastas, sino que vamos a hacer, pequeños segmentos de compra, tanto en estos lugares, de conveniencia, o también una tendencia fuerte, que es Aruma, que este año, llegó a los 100 locales, y el segmento beauty, está creciendo, una barbaridad también, entonces, tanto las tendencias, como de canales, yo quiero que va por aquí, proximity beauty, y por temas de, bueno, que están por acá, por ahí veo que va, vienen las tendencias, entonces, exacto, y como lo mencionaste, al inicio de la entrevista, ¿no? Las alianzas estratégicas, entre empresas, ¿no? Lo que mencionaste, es al inicio, ¿podrías por favor, resumir, ya para finalizar, ¿cuáles son los consejos, claves, que debe tomar en cuenta, los empresarios, para estas campañas, tan importantes, que es Halloween, y Navidad? Sí, yo creo que campañas, como Halloween, y Navidad, yo creo que el reto, es la planificación, todo el mayor, trabajo previo, que uno haga, de considerar, todas las variables, posibles, van a sumar, ya cuando arranque, la temporada, ya cuando arranca, la etapa previa, de la temporada, es decir, hasta que llegue, el día central, que normalmente, puede ser un mes, o dos meses antes, yo creo que es muy importante, el traqueo del celado diario, de cómo van las ventas, contra nuestro planificado, contra el forecast, que hemos hecho, es muy importante, identificar, si hay impactos, tanto positivos, como negativos, que puedan ser locales, es decir, oye, mi venta se está cayendo, en el norte, o se está cayendo, a nivel nacional, es muy importante, mirar la data, para poder saber, qué tipo de problemas tenemos, conectado obviamente, con la información, que ocurre en el campo, y tercero, yo creo que es muy importante, también, tener en cuenta, qué es lo que está haciendo, la competencia, cuando son, ventas estacionales, que son ventas que ocurren, porque es estacional, porque ocurre, en un periodo corto de tiempo, y es una campaña, muy rápida, entonces, cuando es una campaña, muy rápida, la competencia, puede hacer algo, que cambie, todas las reglas, porque ninguna campaña, es igual, y finalmente, tenemos que estar atento, y un día, o dos días después, que la competencia, haga algo, pues ya podría ser venta, que no podría recuperar, y puede ser una campaña, que fue muy planificada, pues se puede caer, por algo táctico, de alguna manera, entonces, esa sería como, mi recomendación, planificación, seguimiento, mirar a la competencia, y sobre todo, también estar atentos, a un consumidor, que ahora tiene, muchas opciones, o sea, puede ir al canal tradicional, cosa como lo menciona acá, un consumidor, puede ir hasta siete, o ocho, formatos de tienda, en un mes, o sea, puede estar en un grifo, puede estar en una bodega, puede estar en un tambo, en un dólar city, puede estar en un centro comercial, en un mayorista, entonces, realmente, creo que es el momento, en donde tenemos que tener, formatos adecuados, para cada misión de compra, y para cada canal, para poder sorprender, y también adaptarnos, también, a las exigencias, de un consumidor, pues, mucho más cauto, a su bolsillo, pero también, que tiene muchas opciones, en el camino. Perfecto, lo has dejado muy claro, Juan Pablo, muchas gracias, por tus sabios consejos, cuando salga publicado, la nota, te lo compartiremos, con mucho gusto, para que lo puedas, también compartir, con tu comunidad, de seguidores, muchas gracias, por la entrevista. Listo, también, gracias a ti, por el tiempo. Muchas gracias, también, te comparto la grabación, gracias Juan Pablo, también por tu tiempo. ¿Sí sabes? Gracias. Te puedes pasar, también, para que lo tengas. Te puedo pasar el archivo. Sí, genial, muchas gracias, Juan Pablo, me será muy útil. Te lo paso ahorita, Dalia. Listo, gracias. No se preocupen, está bien. Hasta luego, gracias Andy. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.